Muy buenas a todos, esto es GAMMING00, yo soy Sackbert y estamos de vuelta a Life is Peudal. Y... qué deciros, hoy Spinels, un poquito mercenaria, estamos con la gente de Fuerte Terror, que los hemos conocido en nuestro servidor y nos hemos pasado a un servidor mucho más activo en PvP, con ellos para aprender esa parte del juego que implica el combate. ¿Qué deciros? Que esto es la primera hora del juicio después de dos días estresantes a más no poder, preparando esta pequeña fortificación para poder defendernos de ese primer arreón que esperamos no sea bastante fuerte como para sacarnos del servidor. O sea, estamos un poquito asustados de lo que nos podamos encontrar porque no es como el otro, no hay la gente justa. Ahora mismo el servidor está en 60 de 64, o sea, hay gente activa a muerte. Tenemos dos Claims, uno a cada lado, este es el lado norte de la base, y en el lado sur hay otro, nos estarían bloqueando el poder crecer. Algo habrá que hacer con esto, esperemos cómo nos lo podemos solventar. Disculparme por el micrófono, que me he dado problemas. Chicos, lo solventaré lo más rápido que pueda, pero ya sabéis que los medios no son infinitos, y que no se pueden arreglar las cosas cuando uno quiere, sino cuando se puede. La hora del juicio va a empezar prontito. Ya ves, mi ballesta, llevo virotes, tenemos virotes por la muralla, nos hemos preparado lo mejor que hemos podido, nos repartiremos las tareas. Al principio a mí me toca hacer de vigía un poquito, lo acortaré lo más que pueda, e intentaré dejaros las partes más divertidas de todo lo que vayamos haciendo. ¿La parte más aburrida de un juicio? Pues lo de siempre. El defenderte. Entonces, ¿qué toca? Pues repartirte por sectores, el contorno de la base, darte el pateíto, estar muy atento, cubrir un poco a los compañeros que están en las zonas más cercanas, llevándose pues hasta lo último que no había clavado al suelo, colgado encima de los hombros y trayéndolo para base. Cuando empiezas en un servidor, todo ayuda un montón. Compañera, si te puedes llevar, pues un lo que sea. O sea, la verdad es que todo lo que te puedas ahorrar, que no tengas que crear tú, que se lo puedas afanar a lo que tienes. Es importantísimo. El máximo, mira, ¿veis? Por allí viene un compañero que ha estado revisando el claim del norte, de la zona norte, no, de la zona sur. Ya os digo, o sea, una bañera, un secadero de pieles, un lo que sea. Cualquier cosa merece la pena levantarla, echártela al hombro y traértela para base. Las cosas pequeñas, pues rinden como cosas pequeñas, pero ya cuando, como nos pasará un poco más tarde, varios compañeros salen un poco más lejos. Y en una base que está relativamente bien montada, pero no está cerrada completamente. Si te sitúan tres carros, pues la operación vamos a aparcar estos carros en casa, es algo que es inevitable. Y en ese momento, pues abandonas tu posición de vigía y sales corriendo a bajarte un carro, pero ya, un carro, son un montón de barras de hierro, un montón de curro para hacerlo. Y sí, la verdad es que gozo de nada. Eso sí, da un miedo que no os podéis imaginar el bajarte un chisme que tardas la vida hasta la seguridad de tu muralla. Voy a ir cortando. Ya veis. El periodo de vigía fue muy tranquilito y vamos a empezar a pasar a lo que verdaderamente fue divertido. Pues ya veis. Empezamos con la parte buena. Sí, señor. Armado. Pues hasta las cejas dentro lo que cabe. Armado una mano, una pole mal hecha de estas de las de cazar cetitos, una ballesta bien cargada de tirotes, por supuesto, siempre comprobar que la ballesta la lleváis con el virote metido y patas hacia donde os han marcado que hay pues tema, donde podéis encontraros pues lo que os podáis llevar. Dificultad que tiene siempre colarte en una base que no está bien preparada, pero han empezado a hacerlo. hay que saltar el... la estructura que han montado de terraplenes. Ese curro de pala molesta lo suyo. Entonces, aquí pues entramos en una que no... O sea, hoy lo que vais a ver es sin oposición. Siguientes vídeos. Pues intentaré grabar lo... lo verdaderamente divertido. Esto es player versus pared. O sea, en este caso, pared de tierra. Pero pared. Pues, el próximo será de player versus player. Me lo montaré como sea y os enseñaré ya la miga del combate. ¿Veis? Aquí están los compañeros. Pues esto es lo que os digo. O sea, es buscar el fallo que tiene el terraplén del contrario y cómo podemos, de buenas maneras, pues colocando objetos, crear una mini escalera para poder subir. Entonces, aquí consiguió uno de los compañeros dando saltos y haciendo la mil y una, que ya sabéis que eso a mí se me da fatal, por una zona que estaba un poquito mal flateada, que es esta. colarse. Entonces, una vez que se coló él, nos colocó, pues el, el barreño este y ya veis que yo soy incapaz de subir. De hecho, me quedo Stuck. Que esto os puede pasar mucho llevar cuidado con ello. Y enseguida, pues vino con, eh, un objeto más para colocarlo y hacer, terminar de hacer la escalerita y poder terminar de subir a la parte superior. entonces, una vez que la escalera está creada, que me parece, veis, ahí ha colocado la cestita que faltaba, yo en mi línea, tratando de saltar media hora, pues ya era para bajarse lo que había interesante. los cofres ya los habían vaciado o nosotros u otra gente, pero los carros nos valían una barbaridad. Y ahora, como voy a bajarme dos o tres carros, no recuerdo, os lo voy a acelerar para que veáis los paseos que son tremendos. Música ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora os traigo un cortecito más para que veáis cómo se abre y cómo se saquea una pequeña base. Tenía algunas cosas más, os enseño la forma más básica de saquear. Es, como estáis viendo aquí, antorchazo limpio. O sea, no es limpio porque dejas contaminación y esas cosas, le estás pegando fuego a algo. Pero con las antorchas de asedio es muy, muy fácil saquear bases con empalizada. Siempre hacer las cosas bien, como estáis viendo. O sea, que hay tres compañeros atizando con las antorchas de asedio. Estamos otro compañero en la parte trasera de la casa y yo en la parte delantera, cubriendo siempre la operación. O sea, no os pongáis todos a pegar contra la puerta, no os vaya a llegar un tío por detrás, os pegue cuatro trayazos y os deja todos tirados en el suelo. Siempre dejar una, dos o hasta tres personas encargadas de controlar que el proceso de demolición sea seguro. Lo más importante en un juego de este tipo es siempre controlar las situaciones. Bueno, si tenéis unas manos que no son ni medio normales, pues no os hará falta controlarlas tanto. Pero aún así os lo recomendaría. Equiparos relativamente bien, mejor que podáis. O sea, botas si tenéis para poderos mover más rápido. También dentro de lo que podéis permitiros. Armas de proyectiles y el arma de cuerpo a cuerpo que cada uno vaya cómodo con ella. En este caso, pues, muchas gracias a los chicos de Fuerte Terror por enseñarme tanto sobre el PvP. Como veis, he adoptado la partizana. Me parece ahora mismo de lo más útil. Y pues me iba, una ballestita buena. Aquí veis, por ejemplo, Akar lleva su espada a dos manos. Me prefiere el arma con la espadita. Karla se ha decidido por el hacha. Todos con nuestra arma de proyectil. Veis, ya le queda mil puntitos de vida a ese tramo. Que ya veis que no era muy... Buscamos el más blando, también hay que reconocerlo. Y en cuanto hagáis el agujero, desparramaros. O sea, buscar el loot lo más rápido posible. Nosotros vamos relativamente lentos. Porque es que nos coge con poca práctica esto. Pero desde que caiga el muro más o menos cinco minutos, yo diría que es el tiempo que os podéis permitir perder. Nosotros perdemos mucho porque encontramos cosas que pesan demasiado y tenemos necesidades muy grandes. Entonces, tardamos un huevo en decidir qué llevarnos y qué no. Y eso es peligroso. Pensarlo así siempre. O sea, tiempo largo para lutear algo. Tiempo peligroso que podéis tener problemas serios. Bueno, como más o menos podéis calibrar, un trámito de empalizada son unos cuatro o cinco minutos atizándole tres personas con antorcha de ased. Las antorchas eran malas, nosotros no tenemos la skill subida. Calcular unos cinco minutos. Y bueno, cuando entréis en una base, pues empezar a seleccionar rápido. Y para adentro las cositas que os interesen. En nuestro caso, pues materiales, pues lo que había por allí. Todo ayuda después a... O sea, todo ayuda a... Pues a poderte llevar recursos que después te ahorren tiempo una vez que estás en base. A ver, ¿qué más os puedo ir comentando? Bueno, importante. O sea, si encontráis una panoplia de armas, vaciarla. O sea, no vaya a ser que se conecte alguien de esa base o que vuelva alguien que hay fuera o lo que sea. Y os coja un arma de las que tiene al lado y os parta la cabeza. Entonces, lo primero, las armas que podáis pillar, fuera. Dejar siempre un vigía. ¿Veis? O sea, el vigía que habíamos dejado se había caído, estaba relogeando y no había avisado. O sea, siempre, siempre tiene que haber alguien al loro de que no os cojan. Pues como estáis ahora. Mira, yo he encontrado no sé qué. Eh, yo he encontrado hierro. ¡Wah! Aquí hay no sé cuántos. ¡Wah! Ostras, que tenemos dos tíos partiéndonos la cabeza. Que no os pase. Que nunca os pase eso. Que es muy normal. Y cositas importantes. Pues los recursos que os echéis en falta. Yo qué sé. Lo que le deis valor. Porque es que puede ser que algo que para un grupo de gente sea importante. Yo qué sé. Metal. Armas de metal. Pues yo qué sé. Vosotros, por lo que sea, tenéis un herrero buenísimo. Tenéis un... Una mina que es la bomba. Tenéis un... Una producción brutal. Y las armas pues os salen por las orejas. Yo las armas es algo que desgraciadamente me llevaría siempre. Más que nada... Por cortar la capacidad del contrario de volver a partirte la cabeza. Entonces... El tema es ese. Quizá... Otras cosas. Pero yo qué sé. La paja, por ejemplo, que nos la hemos llevado nosotros. Diréis. Pero ¿por qué os lleváis la paja? Pues... Es un poco triste decirlo así. Pero teníamos el establo a medio construir. Y... La forma más fácil de terminarlo rápido era llevarnos la paja que había aquí. Entonces, de la otra manera, tendríamos que haber esperado un par de días. Y de esta forma, bueno, llevamos la que había. Tenían un cultivo enorme afuera. Esto lo reponen en diez minutos. Pero nosotros no teníamos un cultivo plantado. Nuestro... Arador... No había entrado en unos días y no teníamos cultivo... Disponible. Entonces, con esta que nos llevamos de aquí y alguna otra cosita que preparamos en un momento... Nos pudimos construir ya por fin el... El establo grande. Veréis que hay imágenes de dos servidores distintos. O sea, eso es porque estoy intentando traeros todo lo que puedo. O sea... Por un lado, conseguiré imágenes más de PVP. Y por otro lado, os podré preparar mejor las guías de cómo llevar las profesiones. Porque me apetece preparar el contenido lo mejor... O sea, la mayor cantidad de contenido posible para cuando llegue el MMO. Que tengáis acceso a la información bien preparada y podéis conseguir rápidamente acceder a lo que necesitéis. Entonces, iré haciendo quizá vídeos un poquito más cortos. O sea, este de hoy pues es un poco... O una especie de guía de qué echarte al hombro o a la bolsa cuando estás saqueando una base. Con algún repuntito de... Habéis visto cómo tirar una empalizada. En cuanto pueda, grabaré cómo tirar con un trebuchet una muralla. El ariete no tengo claro, por lo que me han comentado, si está ahí o no. Pero vamos, si está, veréis arietes. Procuraré que veáis también asedios vivos de... N personas contra N personas con vigías para que no nos pillen espalda. Bueno, lo mejor que se pueda. Y os lo prepararé así, por un lado, gracias a Purput, bueno, a tantos otros. A Riddick, a Purput y al grupito de gente de Fuerte Terror. Porque con ellos voy a poder grabar la parte más PvP de Life is Feudal. Y pues muchísimas gracias, como siempre, a mi gente de la Unión. Porque me van a dar el apoyo que es tan difícil siempre de conseguir. Para poder grabar la parte, no de PvE, porque el servidor sigue siendo PvP. Pero es un servidor más tranquilo, más roleplayer. Y allí pues tengo la opción de poderme esplayar a subir una profesión. Que me den apoyo ellos para poderla tener en Perfect. Y una vez que la tenga en Perfect y me hayan explicado la persona que se ha encargado de subirla. El cómodo trabajar con ella. Os puedo explicar a vosotros bien qué hacer. Bueno, un repunte, vuelvo un poquito al vídeo. ¿Qué narices estamos haciendo? O sea, de repente todo lo que llevamos en el inventario lo estamos volviendo a dejar. No lo estamos volviendo a dejar. Vamos a agarrar los, en lugar de irnos a bases directos, vamos a agarrar los armarios. Los vamos a sacar del claim. Porque se nos echaba encima el final de la hora del juicio. Y la mejor forma de poder llevarnos las cosas era sacarlas fuera por si se nos acababa la hora del juicio. Poderlas recoger después. Entonces estamos llenando armarios, como enfermos, para llevárnoslos fuera. Entonces llenamos el armario con lo que nos queremos llevar, lo sacamos fuera del área de claim de la base. Y ganamos tiempo para después hacer un viaje, volver desde base otra vez a donde hemos dejado los armarios y poder llevarnos todo, aunque sean dos viajes. Es un sistema indirecto, pero que nos permite ganar esos minutitos que no teníamos para poder hacer los viajes directos. Siempre que tengáis un problema, pensar un poco y encontraréis la solución. Y volviendo a lo que os contaba, perdón, que ya sé que soy un poco desastrado con estas cosas. Os lo digo, tendréis por un lado el PvP con... Bueno, resumiendo, que me voy y estoy extendiendo ya muchísimo. Por un lado tendremos PvP con la gente de Fuerte Terror. Y bueno, y gente de La Unión. Estamos por ahí ya quizá creando una pequeña unión de cara a entrar juntos al MMO. Estamos congeniando bastante bien. Y por otro lado pues tendremos las guías, que las grabaré aquí mientras pueda y cuando no pueda pues haré algún milagro. Que os seguiré contando pues ahora que ya las tengo subidas, profesión por profesión, desde aprendiz a maestro. Bueno, la siguiente guía que espero prepararos, la guía del señor del acero. Chuck Berre el Herrero ya es un señor maestro herrero que os explicará por qué el hierro nunca será mejor que el acero. ¿Por qué el acero nunca será mejor que el acero Vortaskus? Y por qué si conseguís Vortaskus tampoco es que sea la panacea. Nos vemos en el siguiente vídeo chicos. Espero que os lo hayáis pasado bien. Sé que son raideos, entre comillas, de esos like, que son de PvP de palo. Pero es la más básica de las operaciones de robo que podéis tener. Entonces me apetecía traer un poco por orden. Es decir, el raideo blando y luego ya os traeré el duro, el de... Nos tenemos que partir los morros hasta que no hay más. Nos vemos en el siguiente. Espero vuestros comentarios que ya sabéis que me hacen mucha falta. Espero vuestros likes. ¡Ah! Y un apuntito. Me habéis preguntado muchos que por qué no subo ARK. Fácil y relativamente sencillo de explicar. Invertí muchísima energía en el proyecto de Trivark. Y ahora mismo yo creo que no me quedan pilas como para arrancar un proyecto nuevo. Esperemos... Creo que podemos volver a arrancar Trivark. En cuanto esté, volveremos con ARK, chicos. No tengo fuerzas para arrancar un proyecto más. Entonces creo que ese lo podremos recuperar y podemos volver. Y esa energía que había ahí puesta, que se vuelva a cristalizar. Con esto lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado esta pequeña iniciación al saqueo en Life is Feudal. Ya habéis visto un poquito las dos primeras partes. O sea, el vacío con Terraforming, la empalizada. Después ya llegaremos a más. ¡Nos vemos, chicos!